Cultura D. Simplemente tu mejor previa. Muy bien, están metiendo un poco de la Silver Chan, me encantó. Sí, triste y solo se llama esta canción. Me extrañó mi perro. Y ahora no estás triste y solo, estás con tu perrito y contento. Me extrañó, me extrañó. Recién llego, estaba entrando a mi casa a la corrida. No, ¿cómo fue tu día? ¿Agotador? No, no, bien. Pasa que yo hoy te estoy construyendo mi casa. No sé si estoy al tanto de eso. No, comentame. Hoy terminé la pieza. Bien. Después de ahí me fui a ensayar, así que no sé si se puede ensayar tampoco. Es un secreto entre nosotros. Bueno, no digamos nada. Y yo ahí te estoy jodiendo todo el día que hacemos un videíto, que hacemos el otro. Re rompen. No, estamos para eso, estamos para eso. Bueno, contanos un poquito. Ahora ya salvaste tu perrito, que ellos siempre dan la bienvenida. Cuando no te ven durante mucho tiempo, se enloquecen. Se ponen más contentos cuando llego. Ahora te voy a sacar el wifi, porque me parece que es el wifi. Porque yo te estoy viendo como que te me tildás. Ahora te me tildaste vos. Bueno, mientras voy a estar comentando que Claudia dice grande Pablito. Grande Pablito, vamos a estar hablando ahora cuando se destilde, porque se quedó congelado. Vamos a estar hablando un poquito de lo que fue su carrera. Ahí está, ahí volvimos. Ahora sí, se me había tirado algo peor casi. Ahora estoy bien, me escuchás bien, me ves bien todo. Ahora te ves, te movés, te podés mover, podés bailar todo lo que te puedo ver impecable. Hoy vamos a bailar, hoy vamos a me ver el totó. Dale, dale, que yo te voy a cantar unos temas, que quiero ver, quiero bailar. Obvio, obvio. Bueno, un poquito. Bueno, comentame un poquito en quién das, Pablito, en quién das. Muy bien, muy contentos. La semana pasada estuvimos en el Festival Vive Cumbiero. Bien. Se transmitió para México, desde México se transmitió para Chile, Argentina, Uruguay. Así que re contentos nosotros, la verdad. Se están dando muchas cosas lindas, lamentablemente, durante la cuarentena, que eso no está nada bueno porque no se puede disfrutar. Pero bueno, estamos preparados, ya estamos listos para lo que se viene. Me estoy cortando la cara, no sé por qué estoy con la cámara acá. ¿Por qué? Estás como activo, así estás re activo. Sí, soy así, soy así. ¿Súper así? Sí, sí, sí. Bueno, comentame, ¿estás de la mano ahora de Adri Music? Ya quita también que está ahí dando una mano, dos grosos, volviendo a retomar. Estamos metiéndole, estamos metiéndole. La verdad que le están dando un color a su nuevo emprendimiento, que es el Adri Music Producciones, que bueno, está produciendo grupos. Tiene ya a Toma 2, tiene a Nico Facio, tiene a DJ Pablo, que vamos a estar entrevistando también. Exactamente, Pablito Mix. Así que... Y bueno, tiene la carta fuerte, que es la Silver Chan. ¡Ah! ¡Pablito, obviamente! No la hace de Chance, ¡Pablito, directamente! No, no, saben que voy a hacer, saben que lo juego. Pero que nada, que sí, que la verdad es que me están dando muchas horas. Estuvimos en pasión, la verdad, hace unas semanas, hace dos semanas. Vi que el videoclip lanzaste. Estuvieron presentando el videoclip, así que también de a poco nos vamos metiendo en ese panorama. Estamos dando un visto bueno de que la gente, la onda era que la gente me conociera, viste, que más que nada hay muchos grupos truchos dando vueltas, viste, hay muchas Silver Chan. Te asombrarías si fueras al exterior y vieras la cantidad de grupos que truchan. ¿En serio? Sí, sí, uno lo está viendo. Sí, sí, uno lo está viendo. Inclusive a nosotros, inclusive a nosotros. ¿Cuándo empezó todo este amor por la música? Por la cumbia, más que nada. Bueno, cumbia popo, es algo como una fusión, ¿no? Sí, sí, bueno, yo siempre, 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 el primer grupo de cumbia lo tuve a los 16, que se llamó Cumbia Con Base. Después de ahí, bueno, después me fui con Mandale Mecha, que fue otro grupo que era más cumbia villera. Después de Mandale Mecha armé alto ritmo. Pero yo empecé a cantar cuando era muy chiquitito, a los 6 años, porque no pronunciaba la R. No, me muero. Sí, no pronunciaba la R. Y cuando cantaba, lo pronunciaba bien. Fue como una terapia. Fue como una terapia, fue como una terapia la música y me solucionó. Al menos, al menos ahora puedo decir ferrocarril, puedo decir bien. Me pasó lo mismo. Sabes que a mí se me equivocaba con la L de la R. Un desastre lo mío, ¿viste? Pero ahora me suele pasar que a veces me equivoco, pero bueno, ya es algo... ¿Cómo es eso? Claro, me decir, Pablito, Pablito, como solo con a L, la pronunciaba la R, ¿entendés? Es un desastre. Padrito, Padrito, así es. Y a veces me sale, pero bueno. A ver, ¿a quién tomaste de influencias a esa corta edad que tenías? Que empezaste, bueno, como terapia, pongámosle, para poder, nada, empezar a hablar bien, ponele. ¿A qué tomaste de influencias o qué canciones cantaste, las primeras canciones que cantaste? Y empecé haciendo, empecé haciendo un poco de folclore. Mirá, no te veía. Sí, porque empecé... No, no, en sí empecé a querer tocar la guitarra, más que nada. Después de ya llegando a los siete años, ocho años. Ahí cuando empecé a cantar era, era más que nada como para empezar a pronunciar las palabras, ¿viste? Claro. Después, cuando me quise meter un poco en la música, fue que quise aprender a tocar la guitarra, que me duró un par de meses. Eh... Pero no, no, soy muy inquieto, imaginate, de inquieto tengo 28, soy inquieto, imaginate a los ocho años. ¡No! No te agarrabas. Así que bueno. De ahí, mi vieja tenía una compañera del laburo que... Que bueno, era profesora de canto, y ella preparaba gente para los torneos bonaerenses, ¿viste? Sí. Que son de acá, de la provincia de Buenos Aires. Son todos los distritos, Ensenada, Mar del Plata, todo, General Corredón, todos compiten. Y bueno, ahí empecé a los 13 años, empecé a ir ahí, competí por Ensenada, gané dos veces la final y la tercera, fui al desempate y perdí. ¡No! Bueno, pero te animaste a probar algo nuevo a esa edad, tipo de... Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, aparte, fue, viajé, nos llevaron, nos llevaban de viaje, era todos los años. ¡No! Digamos, de viaje a... Es como un tour. Como un tour. Como un tour. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y después bueno, hice un grupo de música con mi amigo, Nicolás Nievas, Nico Nievas, que no sé si lo conocés vos a Nico Nievas. No. Es un chico que, es un chico que Tinelli le dio mucha vuelta, que él estuvo con Grupo Red, cuando tenía muy chiquitito. Grupo Red me acuerdo. Hay muchos memes, hay muchos memes del chabón, hay muchos memes de Nico. Cuando era muy chiquito, tenía 6 años Fatinelli, y estaba con un corte de taza él, y cantaba una canción de Red, con Grupo Red. Y eso le sirvió un montón, porque Fatinelli lo compartió un montón de veces, viste. Y fue, fue viral. Sí, ahora está pasándola muy bien Nico. Grabó, firmó con Koala Record, me parece. Mirá. Así que, así que lindo. Gracias a Dios, a los dos con los que empezamos juntos, se nos está dando, así que no... Se lo está dando. Pero ya venías con tu carrera vos. ¿Cómo fue empezar a instalarte, por así decirlo, en este ambiente? Mirá, yo creo que me instalé cuando empecé con el grupo de fiesta. Había un grupo que era de fiesta, el grupo nuestro, que hicimos el piqui piqui. Demasiado, piqui 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 piqui, yo la encargo por la izquierda, se va para la derecha. No sé qué le pasa. Bueno, con ese tema, nosotros estuvimos 2 años robándola. Pará, que era el tema del baile carioca, viste, en los 15. Era una expresión el tema, era una expresión. Mirá, un saludo grande para Bayo, che, ahí, para Juancito, para Claudia. Bayo, te están mucha gente. Claudia también, que te dice, sos mi ídolo, Ricardo. Sí, claro, un besote para ojitos, ahí. Muy bien, muy bien. Mirá, tengo este que se me está metiendo. Tiene que estar en el medio todo el tiempo. Pero es algo, pobrecito, él también quiere figura, es parte de la banda. Se mete, pero está poniendo la cara delante de él. Pará, te extrañaba, te extrañaba, hay que entenderlo. Bueno, cuestión, te contaba que cuando estuvimos con el de fiesta, hicimos este tema del piqui piqui, que con eso lo grabé, este CD lo grabé en el estudio de Adrián, de Adrián Pierro, grabé con el Adrián Music, y ahí es donde Adrián me conoce. Y después cuando me separo de fiesta, se entera que me separo de fiesta y me llamó, me propuso seguir con la Silver Chance, que tenía mucho laburo colgado para meterle onda. Así que bueno, imaginate, ya vamos grabando nuestro tercer CD con la Silver Chance, así que re contento. Se te nota feliz, se te nota como así, como super power. Sí, igual soy así, soy así, estoy bastante loquito, estoy bastante loquito. Epa, bueno, no demuestres mucho esa locura ahora, pero en tu vida cotidiana, en tu vida cotidiana, ahora que me estás contando que estás construyendo tu casa, que obviamente te tiene bastante activo eso, o sea que llegas un poco cansada y no rompes, ¿entendés?, cuando llegas. Pero contame un poco personalmente cómo estás viviendo esto, dónde te gustaría llegar, dónde te gustaría estar en un futuro. Aunque es una pregunta típica decir, bueno, obviamente me gustaría ser exitoso, estar arriba del escenario, pero ¿qué es lo que soñás para vos? Uno lo que quiere es que todo el mundo conozca, yo lo que quiero es que todo el mundo conozca mi voz. No sé si está bien o está mal, pero yo lo que quiero es llevar mi voz y que me reconozcan. A mí yo, toda la gente sabe que yo, por ejemplo, los grupos que he tenido y he grabado CDs, yo nunca le he vendido un CD a nadie, que nadie me diga que le vendí un CD porque se los regalaba, los regalaba, los regalaba, porque yo lo que quería era que la gente me escuche. Te escuche. Porque no me importaba ganar plata, yo tengo mi laburo, aparte de lo que era Silver Chance, yo tengo mi laburo, ¿me entendés? Es más por amor a la música, porque amo la música. Yo me considero cantante, no me considero cantor, me considero cantante, me gusta cantar todos los estilos, me gusta cantar tango, folclore, bolero. Me encantan los boleros, me encantan sin bandera. Ay, no, para cantar un pedacito de algo de sin bandera porque me caigo así planchada. Por favor, me muero. Yo te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin te abrí mi corazón para que te quedaras. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Septiembre sin ti, dice! ¡Septiembre sin ti! ¡Boleros, dice! ¡Boleros! ¡Noviembre sin ti era, Bayo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué, pará, lo conocés? ¿Es amigo tuyo? Sí, Bayo es un colega, un muchacho cantante también de acá, de la ciudad encenada, de mi ciudad. Bueno, bienvenido sea, cuando quiere que el público conozca un poco más de su música, que escriba. Que escriba al privado, así también le damos la posibilidad, ¿no?, de que pueda conocerse a Bayo. Según a Rayna, Bayo, ya sabés, ya sabés, Bayo, mandále un mensaje a Rayna. Pará, pará, ahora que me dijiste que pasás por todos los estilos, uno que no harías, que decís, no, yo con este no puedo. ¿Hay alguno? ¿Una canción que no pueda cantar? No, que digas no, 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 imposible. Mirá, a mí no me gusta Ulises Bueno, no me gusta Ulises Bueno, no me gusta. No me gusta. Que no se ofenda, pero como dos. Pero tengo un amigo que hace cuarteto, un amigo acá en Ensenada, que es Luis Roca, que él hace cuarteto, es cuartetero toda la vida. Y cuando voy a los shows de él, siempre me hace cantar Intento. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Intento. Pero te sale bien. Intento. Sí, bueno. Volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que hasta el tiempo se me escapa. ¡Epa! ¡Qué voz! Te tenés una voz muy linda y trabajada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno. Sí, eso fueron mis viejos. Más que nada que mi vieja, mi vieja, mi vieja. El apoyo. Hay que decirlo. Hay que decirlo porque hay tiempo metido, viste. Inversión. También tuve que elegir, uno cuando era jovencito tenía que elegir entre salir a jugar a la pelota o cuidarse la garganta y vocalizar y cantar y hacer esas cosas. Bueno, pero son los sacrificios, ¿no? Que uno hace. Eso es el sacrificio que hace uno también, porque nosotros venimos también metiéndole de nuestro lado. Tiene alto color de voz, dice tu amigo Bayo. Tiene alto color de voz. Un genio el Bayo. A ver, cuando hacemos algo con la guitarra, Bayo toca la guitarra, Bayo yo no sé tocar la guitarra. ¿Vos no tocás nada? ¿No tenés ningún instrumento? Me gusta la percusión, viste. Yo llevo el tiempo, más o menos, puedo hacer un poco de percusión. Me gusta el güiro. El güiro me encanta. Mirá el carucha, hola, para la gente de Uruguay. Amigos, saludos. Me la aguante, carucha. ¿Cómo ves esto de la pandemia? Que no podés salir a hacer giras o ir a tocar. Que es difícil, ¿no? No interactuar, no tener a la gente cara a cara y poder cantarle. Es distinto que estar en live y demás. Por un lado, por un lado está... Por un lado hay algo positivo, que es que... Bueno, yo en mi caso no, porque no soy mucho del teléfono, viste, de las redes sociales, no le paso mucha cabida. Debería de hacerlo, debería de hacerlo, debería de hacerlo. Hoy en día es como es importante, viste, tener... Pero la gente, pero la gente... Muchos colegas que están aprovechando esto y están metiéndole mucho y están metiéndole y aprovechando la difusión. Yo, gracias a Dios, tengo a Jaquit, a Adrián, que están atrás, viste. Tenemos también un community manager que está metiendo manos y suben a veces contenido. Pero si es por mí, la posta, que estoy desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ahí en la construcción, después salgo el ensayo y nada más. Cuanto mucho, capto un video del ensayo, pero tampoco se puede, viste. Nos tiene trabados, fíjate que no podemos ensayar. Y hay grupos que están haciendo. Claro, y esas salidas, hacer shows o, capaz, buenas producciones de videoclips. Vos lanzaste uno hace poco, pero quizá viste uno no puede desarrollarlo como 100% como de este. Claro. Estaría bueno hacer, queríamos hacer tomas en boliches y cosas así. Nosotros ya teníamos giras pactadas. Semana Santa nosotros la teníamos en Uruguay. No. Teníamos 9, 10 y 11 en Uruguay, me parece una cosa así, o 10, 11 y 12. Teníamos laburo vendido, teníamos fiestas privadas vendidas, cumpleaños, casamientos. Y llegó la pandemia. Como pasó todo. Y llegó la pandemia. Llegó la pandemia y nos metió todo adentro. Nos metió todo adentro. Escuchame, hablando de Uruguay, hay mucho... ¿Cómo mueve Uruguay lo que es la cumbia argentina? ¿Sabes cómo consumen nuestra cumbia? Es muy lindo. Es muy lindo porque aparte, la verdad es que nos tratan con el cariño que no nos tratan acá en Argentina. Te asombrarías. Igual pasa lo mismo acá en Argentina cuando viene alguien de afuera. Claro. Alguien internacional. Viene alguien internacional y tratamos de recibirlo con la mejor. Pero Uruguay tiene un toque que es la humildad de la gente. La... No sé, no sé. Tiene... Es más gente. Es gente en serio, ¿viste? Que eso está buenísimo. Te abren las puertas de la casa, te reciben, te entregan a la hermana. No, mentira. A la abuela, a la hermana. Ayer estaba hablando con una artista uruguaya que se llama Agustina Giobo que la rompió. En realidad me apareció en Instagram. Empecé a stalkear y le dije, no, esta chica la tienen que conocer porque es increíble. Y me estaba hablando de los artistas argentinos, de cómo allá son muy reconocidos. Y nada, y son queridos. Está bueno, está bueno eso. Está bueno porque aparte, volviendo al tema de los viajes y eso. Para mí la chica era... Imaginate que yo volvía el viernes a laburar y yo ya... A veces me pedía el viernes porque tenía que salir un jueves y me pedía el viernes en el laburo. Pero era desconectarme. Imaginate, no uso celular acá en Argentina. Imaginate cuando me voy afuera. No. Algo así. Aparte la gira de ustedes, son viernes o domingo y no hacen un boliche. No, no, no. Hacen varios. Estábamos bien, estábamos lindos. Estábamos metiendo cuatro por noche, cinco por noche, viste. Y son tres días, son quince bailes, capaz que hacen un fin de semana. Está bueno, está bueno. Ahora es una vida sacrificada esa, eh. Sí, bueno, yo me voy los viernes de acá. Yo me levanto para laburar a las siete de la mañana. Ya salía de ahí y a las cuatro me salía el barco, ponele. Claro. Y yo no dormía en ningún momento. Llegaba el viernes, llegás a Uruguay a las diez de la noche, ponele a donde tenés que tocar. Once de la noche, comés. Te cambiás, te preparás. No, así calamos bien, porque viste que el artista tiene... El Mary Kay, el artista tiene todo. Un buen perfume, el make-up, el todo, se van con todo. Después terminamos todos chivados, todos sucios, pero... Y bueno, después de hacer cuatro shows en una noche, imagínate. Aparte, hay shows, porque yo estuve de gira con algunos artistas y una vez me tocó... Bueno, voy a decir un nombre que va a sonar, pero una vez me tocó con el Pepo, viste. Me tocó de ir de gira. Y nos... Capaz que tardamos una hora en llegar a un boliche y tenías que salir y en quince minutos estar en otro. Y la verdad que llegás al cuarto boliche y decís, ¿cómo hacen para seguir en pie y con toda esa energía? Olvidate. Olvidate. He visto, hemos estado... Ya he visto que el chofer se me dormía. Que íbamos en la combi, iba así agarrado al asiento y veía como el chofer se iba durmiendo adelante. ¿No entendés? Que nos íbamos así para la vereda al frente. Y lo estaba viendo y le despertaba. Le decía, hey, Oscar. El Oscar. Si alguno en Uruguay lo conoce. El Oscar. No le digan que estuvo siendo nombrado y que se quedaba dormido. Cállate un poco. No hables. Sí, no. Que le echen a la mierda a los capos. En aquel momento matan grupo al hijo de puta ese. No, y bueno. Hay que tener cuidado. Escuchame, Pal. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración en este momento? ¿Le llamamos a Canción a Duo? A un feat, claro. A un feat. Bien, 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 bien. Y yo siempre me... Bueno, ahora ya estoy por grabar con Jaquita de vuelta, que siempre me gustó Jaquita. Siempre me encantó. Ahora estoy por grabar un tema de vuelta. Me saqué las ganas de grabar con el chimpancé. Sí. Me falta grabar con el Peke, con el maldito Peke, con el enano. Que le dije que íbamos a grabar un tema y le dejé tirado a lena. Pobrecito. Ahora te haces la estrella, ¿no? No es así. No, no, no. No, porque... Porque nos agarró justo la pandemia. No, si el Peke vivía acá nomás. Era mío mío. Está la mejor que el Peke. Hola, Marti. Un saludo grande. Están, sí. Están un montón de mensajes. Caru, ya sabés. Vamos, Ivano, Capo. Caru, saludame. Me dice. Vallo, bueno, tiene altavoz. ¿Qué más? Hay un montón de mensajes. ¿Cómo te sentís con el apoyo de toda la gente que está ahí? Viste que encima la cumbia tiene como... Se ve todo lo que dice que está acá ahora, en este momento. La cumbia tiene como fanáticos, pero fanáticos, que están al pie ahí 100%. Sí, ¿sabés que eso es verdad? ¿Sabés que eso es verdad? Yo he conocido gente que me sigue desde Mandale Mecha, ponerle mi primer grupo, Mandale Mecha, que fue con el que grabamos un hit que fue Sin Miedo a Morir. Sin Miedo a Morir, así se vive en el barrio, matando adversarias, sin miedo a morir. Y ahí está el coro, está el coro. Yo sé que papá canta mal. Qué lindo. Es el coro. Yo sé que papá canta mal, pero no. Te decía, con ese video tuvo 4 millones de reproducciones, imaginate que fue un montonazo para nosotros. que lo pueden ver, después de Mandale Mecha, si me iba a morir. Y bueno, nada. No sé. Alguna anécdota que tuviste en alguna presentación que decís, no sabés lo que me pasó ese día. ¿En una presentación? Sí, en alguna presentación, show o algo que te acuerdes y te pasa eso, te mates de la risa. Sí, igual en el momento fue medio traumático. A ver. Como te digo que hay muchos grupos que truchean, fueron a truchar la liga una vez. Y tocó antes que nosotros. ¡No! El trucho de la liga. Y había, en Uruguay, en el interior de Uruguay, había dos motos llenas, había. Imaginate, 6 personas había, 6, 7 personas. Una de las personas, una de las personas era del club de fan de la liga que lo había inoculado. ¡Tucha! No, de la liga posta. Y le dije que no pasó de la liga. ¡No! Y él arrancaron a las piñas. No voy a decir quién era el muchacho porque yo les lo conozco, show. Pero lo denunciaron todo. Tuve un quilombo grande, show. No, qué mala suerte, ¿no? Porque ir antes de... Qué mala suerte. Bueno, y contame ahora de los proyectos nuevos que tenés, de lo que vas a lanzar, de lo que tenés planificado con Adri, con Jaquita, el dúo este que vas a hacer. Contame un poquito de lo que se viene. Mira, se viene, se tienen que venir muchísimas canciones que yo grabé. Habré grabado 14, 15 canciones y solamente hasta ahora salieron 4, 5. Uf. Estamos a la espera, a la espera de todos los demás temas. Imaginate que hasta me olvidé cuáles temas eran. ¡No! Ahí con Adri, porque Adri está como loco. Esto lo que es la pandemia, lo bueno es que los artistas graban, 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 acumulan, ¿viste? Pero en un momento tiene que salir. Sí, Aldo tiene medio loco igual también, Aldo tiene medio loco. Asumió muchas responsabilidades de golpe. Y eso lo tiene bastante mal, ¿viste? Le dije que se cambie un poco. Que no se estresa. Están volviendo locos y estamos en plena pandemia, ¿viste? Tal cual. Mucho, mucho aparte estamos llegando a fin de año, mucho más no se puede hacer. Ya no, ya no podemos, ya tenemos que esperar. Yo calculo que para diciembre, enero, esto se va a mejorar. Y no, no queda otra igual. Ponele. La gente está cansada, ¿viste? La gente ya quiere salir, tirarse a la pileta. Las marchas que están haciendo, todas las movidas para que vuelvan. La verdad es que nosotros ya no sabemos qué hacer. Hay gente que están haciendo shows, ¿viste? Por... Streaming. Por streaming. Y están poniendo una entrada. Sí. Pero como te digo yo, si a mí no me cuesta nada ponerlo para adelante en mi casa y ponerme a cantar un rato. ¿Qué me cuesta hacer una transmisión en pública? Igual es distinto. Tomá un fernecito y esperá que pase, dice Dani. Que ahora el próximo entrevistado es a él. Pero es como te digo, yo ahí como... ¿Qué te iba a estar diciendo? No me acuerdo ahora. Me colé. Pará, me colé. ¿Qué grabó la Silver? Dicen. Están preguntando qué grabó la Silver. Mirá, grabé canciones que había grabado la primer voz de la Silver Chance. Es el primer CD de la Silver Chance que sacó Somos Nosotros. Lo edité todo y lo volviste. Lo volviste. Lo volví a grabar. Pero hay canciones que... Aléjate de mi amor. Yo sé que aún estás a tiempo. No sé quién de verdad parezco. Y perdón. No soy quien crees. Yo no caí del cielo. ¡Ay, qué dijo! Ahora, cantame, cantame algo. Cantame algo de lo nuevo, si podés. Si podés. Si te dejan. Bueno, de tu último material. Le dio clic. Que sacaste ese. Está genial. Cantame un pedacito. Mirá, a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho la canción que... La última canción que sacó la Silver. Que fue una de mis favoritas. Porque te cuento. A ver, contame. Esto es una intimidad. Esto es una intimidad. A ver. Las primeros cuatro... La Silver hasta ahora creo que sacó cuatro o cinco temas este año. O algo así. Cinco o seis temas. La gran mayoría de los temas. Imagínate que yo los grabé desde mi casa. Los grabé. Desde mi casa. Sin los materiales de un estudio de grabación. Y no quedé muy contento con ese material. Lo digo. Lo digo acá personal. Para la gente con siete que están con nosotros. Se los cuento. Primicia. Primicia. No quedé muy contento. No quedé muy contento. Pero esto... Después fui a grabar. Cuando aflojó un poquito la pandemia. Fui a un estudio un poco más cerca. Y ahí pude terminar de meter los demás temas. Y ahí fue una mejora increíble, claramente, en la calidad de la grabación. Y uno de los temas decía... Teníamos diferentes caminos. Son cosas del destino. No soy adivino, mi amor. Creí que era sangre y yo vino. Que éramos compatibles. Pero ese fue mi error. Y arrancaron los ojos bien. Puedo ver más allá. Y enfrentar la realidad. Que fue la que estuvo bien. Y como no soy egoísta. Te deseo que te vaya bien. Que te vaya bien. Fuiste amor a primera vista. Y ahora te pasas no sé con quién. Dime si te tratas bien. Y como no soy egoísta. Te deseo que te vaya bien. Fuiste amor a primera vista. Y ahora te pasas no sé con quién. ¿Qué te esperas en componer? No, esa yo no la compuse. Yo en particular las canciones de la Super Chance no las compongo. Ok. Porque no... Porque no... No, no, no. No me corresponden derechos. No me corresponde nada. Así que no voy a grabar nada. No voy a escribir nada. Está bien. Yo tengo canciones mías. Tengo canciones mías que las he grabado. Tengo canciones mías que las he grabado, sí. Que vamos a sacar en breve una de las mías. Que decían... Palmas arriba, palmas arriba. Lo bailan los pibes, lo bailan las pibas. Palmas abajo, palmas abajo. Y las turras se ponen a menear para abajo. Es muy boliche. Muy boliche eso. Qué ganas de ir a bolichear. Sí, olvídate. Qué ganas, ¿no? Nos hace falta eso de... No sé, de ir al boliche, de gritar, de lazarse. Yo qué sé. Ya... Cuando salgan los boliches va a ser un desastre esto. Igual yo te digo que yo no... No... Imaginate que nosotros íbamos a ir. Pero lo disfrutábamos de otra manera. No se puede disfrutar el boliche. No lo podemos disfrutar. Es verdad. A veces yo quiero... Nosotros venimos... Yo cuando vuelvo acá para La Plata. Y para Ensenada. Y vamos a La Plata con los pibes, con mis amigos, viste. Y salimos y es como que soltás un perro en el campo, viste. Que se choca las patas con la de adelante, con la de atrás, corriendo. Porque, viste. Claro. Y la gana de hacer algo. De divertirse, viste. De no, de que no vas a cantar. De que no vas a cantar. De que no van a estar mirándote. Uy, estás tomando birra. Uy, estás haciendo tal cosa. ¿Entendés? Vas a estar tranquilo. Que eso es distinto. Que no tenés que estar pensando. Uy, tengo que cantar. No. Yo me cuido un montón. La apuesta es que me cuido un montón antes de cantar. Eh... Porque voy a laburar. Más allá que te diga que lo hagan por amor al organ, al arte y todo. Eh... Es laburar. Ya lo tomaste con trabajo. Tal cual, sí. Es un laburo. Es un laburo. Es un laburo. Porque es... Es una punta de ingreso. Y más allá... Saludos desde Uruguay, dicen. Saludos desde Uruguay. ¿Cómo están? Qué genes. Están todos... Están todos copados. Están todos. Si tuvieras este tiempito, te voy a dejar tipo unos segundos a vos para que diga lo que vos quieras. A toda esta gente que te está apoyando. Eh... No sé. Lo que vos desees. Te dejo este segundo que digas. Si querés que a darme apusteada también lo podés hacer, pero... Suavecito. No, no, no. Muchas gracias. La verdad que más que nada agradecer. Agradecer porque siempre, siempre lo digo. Mirá, me voy a acomodar, me voy a sentar y te voy a acomodar y lo voy a decir. Porque no habría artistas si no hubiera gente que nos escuchara. Tal cual. Eso es clarísimo. Si no, si nosotros no tuviéramos a alguien que paga una entrada para ir a un boliche, o alguien que te pone play en una lista de reproducción de Spotify. Mirá qué boludez. Es verdad. Qué boludez. Escuchando Spotify. Eso nos mantiene vivos. La Cicorchan es un grupo que hace 11 años está circulando. Que están los temas dando vueltas. Y hace 11 años que la gente nos mantiene vivos. Y yo... Y llega a la cuenta, a la cuenta de la Cicorchan llegan mensajes hermosos de gente que nos dice loco. Crecimos escuchando su música. Y más allá de que a uno también lo hace sentir viejo. O sea... Pero... Pero es posta. Y yo también. Yo también he escuchado la Cicorchan. Imaginate cuando a mí me llaman para hacer el CD de la Cicorchan. Grabé 10 temas. De los 10 temas me sabía 9. Me los sabía de memoria. Era un clásico. Pasado de esperar por ti. Cuántas cartas te escribí. Parece que has llegado a sufrir. Lo que sentías tú por mí. Entendés? Esos temas son clásicos que... Que yo los escuchaba. A ver el pibe. También. Y que los tocaba. Inclusive los tocaba con mi grupo. Con cumbia con base. Hacíamos esos temas. Qué locura, no? Y poder hoy estar compartiendo escenario. Imaginate. Conocer a Mario Luis. Conocer a... A todos los chicos de la rama. Altos cumbieros. Eh... No sé. Un montón de gente que he pegado buena onda. Buena onda. Que no... Nada de bronca. Nada de... Nada de... Aparte eso. ¿Me entendés? Ninguno te ve como... Como un contrincante. Ninguno te ve como nada. Hay mucho... Hay mucho... Mucha colaboración en el ambiente. No sé si... Bueno, aparte lo que es el ambiente de cumbia. Siempre la mayoría vive viajando para los shows en conjunto. O se cruzan constantemente o viajan juntos. Es inevitable no compartir algo. Claro, claro. Mirá que me ha pasado... Y no voy a nombrar a quién. Pero me ha pasado de estar compartiendo un viaje. Vos salís de acá de Puerto Madero, ponele, de Buenos Aires. Y te dicen... Vas a hacer el viaje con... Eh... No sé. El chimpancé, ponele. O vas a hacer el viaje con... O vas a hacer el viaje con la base. Y... Y cuando estás así... Estaba ahí con el cantante. Íbamos los dos sentados. Y el chabón por allá, no sé. Estaba mirando una película. No sé qué estaba haciendo el doctor. Y me dice... Che, maestro. Me dice... ¿Te molesta si me paso al lado? Al asiento de atrás. Me dice así de la película. Tranquilo. Me dice... Sí, a mí... Me chupo huevo. Está para ahí. Me molesta. Me molesta. Si no quería que la molesta. No lo moleste. No, hombre. No, no, no voy a buscar el lío. No, no, no. No lo voy a buscar. Después al contrario. Después pegué muy buena onda al chabón. Porque al loco lo dejaron tirado. Porque es pota. Lo dejaron tirado. Y... Y yo le colaboré. Le colaboré con plata para que se volviera con el pasaje. Mirá vos. Y después pegamos muy buena onda con el chabón. Así que no, no lo... Nada a quemarlo, nada a quemarlo. Pero... Pero así como eso, ¿sabés lo que usted va a encontrar? El mismo... Con el mismo Carlito del Perro. Que yo le dije a Carlito del Perro. Yo cuando te conocí a vos, me llevé una muy mala impresión. Y tampoco da tampoco decirlo. Pero le dije como... Y ahora está la mejor con Carlito. Todo bien. Apuntamos a comer. Está... Hacemos desastre con Carlito. Pero bueno. Es capaz que a simple vista está un choque. Te pensás que la persona es de tal forma. Y después conociéndola va cambiando eso, ¿no? Sí, sí. No. Igual me di cuenta que era parte de la locura del chabón, ¿viste? Que es así su personalidad. ¿El cual? No. En el momento cuando me conoció, no me conoció como un par. ¿Me entendés? Me conoció como un chaboncito que lo iba a cantar. No me conoció como un par. Que yo a la gente que me viene a ver a un show no la trato. Así. Claro. Eso fue lo que le dije claramente. Le dije, amigo, yo así. Como vos otra me trataste a mí, yo no trato a la gente. Y ahora que estamos a la misma, que estamos igual, igual. ¿Me entendés? Y ahora... Cambia la tortilla. Cambia la tortilla. A ver qué pasó. Y ahora qué pasó. Bueno. Es un placer haberte tenido. Estaría horas hablando con vos. Y la verdad que creo que me mataría de la risa. Porque encima sos re chistita así. No paras ni un segundo. Quiero que le comentes a la gente dónde te puede escuchar. Si tenés alguna entrevista más de lanzar. No sé. Tu próximo tema. ¿Dónde te puede ver? ¿Dónde te puede escuchar? Y demás. Así promocionamos un poquito lo que se viene a decir del chat. Bueno, bien. Ya saben que nuestro Instagram es este y que está arriba tuyo. Ahí, al costadito. Arriba tuyo. Ya lo puse abajo igual también. Nuestros seguidores ahí. Hacemos un intercambio de seguidores. Los tuyos, los míos. Los míos, los tuyos. La Silver Chance y un bajo oficial es nuestro Instagram. El Facebook también es la Silver Chance oficial. Spotify, el canal de YouTube también está igual. En Spotify estamos como en la Silver Chance oficial. Fíjense que hubo un... Está la empresa esta, Hamster Record, que subió sin los derechos autorizados, subió los temas viejos de la Silver Chance. Traten de no escucharlo, muchachos. Miren esta caripela, busquen esta carucha y pongan los temas que estoy yo. No sean boludo. Por favor, porque... Si no, no hay... Yo soy rubio original, chicos. Yo soy rubio original. El otro está teñido. Se dan cuenta de las cuatro cuadras que está teñido, chabón, chicos. Qué problema eso, ¿no? No le den play a los temas del otro. Por favor. Vayan a la Silver Chance y al otro lo dejamos de lado porque hay que dar el trabajo. ¿A quién corresponde? ¿Basta de truchaje? ¿Basta de monetización? Así que va a chantar en chapé. Hay juicio de fondo, hay todo. Que eso, bueno, lo están solucionando los abogados de la empresa de la ARI Messi Producción y nosotros no nos vamos a meter con eso, a la menos. Pero bueno. Pobre Adri cada vez más. Más mochila atentiva, ¿viste? Esos son quilombos de estar en la frente de una cosa así. Que por eso uno que es cantante, en esta ocasión, es como te dije, por eso no me preocupa por componer. Tal cual. Estás tranquilo, tranquilo, relajado. Estoy laburando, me llaman para laburar y eso es lo que pinta hacer. Bueno, quiero que... Bueno, a la gente le digo. Sí, decime. Antes que nada, también en el Facebook mío, en Pablo Cuomo JR. Igual que el Instagram es Pablo Cuomo JR. Yo hago transmisiones en vivo, cantando un poco de lo que te contaba. Canto uno que otro tango, canto bolero, hago pumbias viejas, hago La Nueva Luna, Man Azul. Hago un poquito de todo, fuera de lo que es la Silver Chance. Y bueno, desde el Instagram de la Silver hago transmisiones en vivo con los temas de la Silver y cosas así. Es de tu Instagram personal. ¿Pablito cómo es? No, es Pablo Cuomo JR. Perfecto. O sea que pueden ir a escucharlo. Los que piden bolero, que cante sin bandera, que les hicimos cantar un pedacito y quedamos todas embobadas. Vayan a los vivos de Pablo porque la rompe. Yo me voy a empezar a unir porque la verdad que es una voz espectacular, una re buena onda. Y queremos despedirte con alguna canción esa que la rompe, que nos hace mover el totó, un pedacito. Y te agradezco de corazón la humildad y nada, todas las energías que tenés. La canción que más me gusta, me voy a despedir con la que más me gusta. Sí. A ver. Te la voy a dejar para... Le mandamos un saludo a Ezequiel, Che, Ezequiel Colonia ahí del otro lado. Dice... Eh... Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, al saber que ni siquiera tengo. Aunque sea un poquito tu amor, y yo miro como lloras por él, con la esperanza de que un día él te dé. Aunque sea un poquito su amor, y él solo te hace sufrir, yo me muero por hacerte feliz. Pero a mí tú no me miras, él solo te causa dolor, yo me muero por darte mi amor. Pero a mí tú no me miras, es idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal. Y tú... A ese sí le das tu amor, idiota, el que te humilla, el que te ignora, el que te trata tan mal. Y tú... A ese sí le das tu amor, y yo que te quiero tanto, tus ojos no me ven, y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti. Y yo que te quiero tanto, tus ojos no me ven, y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti. ¡Muy bien! Un aplauso al guaguaguay que te estaba comiendo besos, pobrecito. ¡Ay Dios! ¡Canta, canta el perro! ¿Sabías que canta el perro? Y te ve a huyar, ¿no? Me encanta, en serio, mirá. Te vamos a hacer una presentación en vivo. A ver, a ver. Me gusta, yo puedo cantar cualquier canción, cualquier canción, que no le va a dar pelota. Entra en mi vida, te abro la puerta. Pero si a él le digo, si a él le digo, lo que yo quiero. ¡Ajá, me gusta! ¡Ajá, me gusta! ¡Ajá, me gusta! ¡No me muero, me muero! Es una canción que canta, me encanta ahora. ¡Ay, mi amor, se vuelve loco! Bueno, Pablo, te despedimos en el día de hoy. Muchas gracias por la buena onda. Espero volver a verte personalmente la próxima entrevista. A punto de dar un show. Sí, hay que hacerlo. Dios quiera pasar esto, reina. Dios quiera pasar esto y vamos a estar cantando. Todos. Y un abrazo a la distancia y quiero que les mande saludos a toda esta gente que te estuvo apoyando el día de hoy y a Cultura D. Me encantó, me encantó. Bueno, la gente de Cultura D, muchísimas gracias por abrirme la puerta. Vos, muchas gracias por abrirme tu cámara, más que la puerta. Es verdad. No, pero de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por compartir el espacio, que nos viene bien a todos los artistas, para que... Hay gente que quizás no nos conoce, hay gente que capaz que piensa que la Sirrol Chan ya pasó, que ya murió. No, está más vivo que nunca. Nunca volvimos y nunca nos fuimos, papá. Me extraña, escuchame. Tal cual. Así que bueno, agradecer nuevamente a toda la gente que estuvo al otro lado, a Bayo, a Dani, a toda la gente que estuvo copándose y estuvo haciendo el aguante. Muchísimas gracias a vos, reina, nuevamente. Estuviste, la verdad, copadísima, loca. Gracias. Fue un feedback genial. Bueno, vamos a seguir hablando. Un placer. Después, esta entrevista va a estar subida al canal de YouTube de Cultura D, para que los que no lo vieron, lo vuelvan a ver y vuelvan a escuchar al feed que hizo el perrito, Pablo, que es genial. Comparativo. Sí. Así que bueno, un abrazo gigante, toda la mejor. Y nada, descansar, Pabli. Nos estamos hablando. Saludos. Saludos. Nos vemos. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. Si. Y. Que buried scripture. Si. Él iba a Moses. Espírit up. Estaba en Nueva Vol ubicación.